Las manos bien abiertas, los dedos no están abiertas. Y también los dedos se ap横 a la cabeza. Los hombros vienen separadas de las orejas, sino de los dedos. Brille forward, brille al back, tomamos aire adelante y lo espetamos más atrás. Tengo aire, espalda. Tengo aire, espalda. Tengo otro de oposite dirección, al otro lado. Tengo por baramba, tomamos adelante y acá. Tengo un lado, soledad. Tengo un lado, vamos a posicionar. Tengo un lado. Tengo un lado. Tengo un lado. Tengo el lado. Tengo un lado, si devono ap freshman a Cor water who's out, you put the sun in teamwork performances. Tengo otros manos. Tengo un lado. Tengo líquido para la Semana. y remaja el pasado y al otro lado que no era fe a los 10 centros caminadas volvemos al centro a los 10 días más antes necesitamos a poner el nombre la vista y el otro brazo adelante y el otro brazo delante el brazo que está adelante está relajado y el mismo levanta tu con gestión y con simple y las 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 izquierda y las 2 y la y las y las y las y las y las y es todo así relajado y ponlo de la mano ¿sí? bien vamos a trabajar vamos a trabajar con los palos arqueando muy bien separados los sombros de la fuerza arqueamos y en el aire cuando redondeamos apretamos los abdominales inferiores para infelir el peso del ejercicio del ejercicio cuando se desvanece la oportunidad de que se desvanece la altura de que se desvanece la altura de que se desvanece la altura en la pared a nivel de la fuerza vamos a hacer un círculo grondeando y arqueando y moviéndonos al mismo tiempo de un lado a loco también go to one side round the other side of you and then the opposite dirección al otro lado vamos a bajar vamos a bajar a su frente vamos a bajar a su frente ah y nunca nos saca el corazón de aquí y tenemos que empezar a trabajar con los pies para bajar uno a uno los talones sus pies y relax y la cama bien pues you go down nos vamos a bajar el aire va mortal vamos a hacer una vez más incluyendo empujar con las manos hacia adelante remember que push with your hands forward you go with your bone and then go down and then and then dole primero mano uno pecho bien y mejor empezando empujo cadera hacia atrás piezo abierto y luego los talones vamos a levantar los talones arriba y abajo muy difícil pies up hand down y take from into también up and down very good and there and there Bueno, vamos a poner la palma aquí. Ahora, vamos a hacer como el downward facing dog, acá. Vamos a hacer el pernito, aquí. Entonces, vamos a ir a la palma con los pies fuera, con los pies hacia afuera. Y empujo el pecho hacia adelante y hacia atrás. Y aquí dice, so, una solita de forward and a little bit back. Vamos adelante y atrás. Forward and back. Vamos a hands. Y relaxamos hands, cuando nos la mandamos arten. Shoulders away. Yo lo pongo bien a la echada de la estabilidad. We will pray one more time, and we will try to go with the feet closer to your hands. Vamos a mover los pies hacia el cuerpo, lo más cerquita que podamos. So, we go, and then we walk, and then we walk down. We walk forward, and we walk down. Vamos a levantar una pierna. Y levanto la otra. ¿sí? 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 Muy bien. Si hay que hacerlo, así se me llegan muy bien. Muy bien. Esa es la forma de la relación. ¿sí?